¡Ey! Temprano traigo el moro desde el potrero y le pasó el sol secundario mero parece que él supiera que voy a verte y al poder de los duelos relincha fuerte a la huella de huella dame la mano para estar a su lado nunca es temprano a la huella de huella dame los dedos en cuanto digas la luz aquí me quedo el cielo está sin nubes, el campo es ancho y esta huella me lleva hasta tu rancho ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!